Hola, bienvenidos a Ciencias Insights y estoy muy enfadada, la verdad, estoy muy enfadada porque no sé si os acordáis de que hace tiempo hablé sobre el perro de mi vecino que tiene un braco de Weimar, Weimarana, que mordió a Douglas cuando tenía 6, 7, no recuerdo exactamente, entre 6, 7, 9 meses, algo así, era muy pequeñito Douglas y lo mordió cuando estábamos en el campo, los dos perros estaban sueltos en el campo, aquí no pasa nadie, es el campo, y lo atacó, no le hizo herida porque Douglas tenía mucho pelo, mucho, mucho pelo en aquel entonces, y pelo denso, de caniche grande, así, con mucho pelo, y creo que el pelo lo salvó, realmente. Esto fue hace un año y medio más, y durante un año y medio, o más de un año y medio, he evitado esa ruta en la que me encontré con mi vecino y su perro para no encontrarme con mi vecino y su perro, vale, porque no quiero verle porque él continúa sacando a su perro sin correa, suelto por el campo. Entonces yo normalmente cojo otra ruta, por las mañanas voy sola, pero por las tardes, cuando voy con Douglas y la perra, ahora dos perros, por la tarde voy con mi vecino, Dani, habéis visto un vídeo de Dani, que él tiene tres perros, grandes también, y vamos todos, cinco perros en total, y dos personas, y vamos por el campo, hacemos una ruta, y los perros juegan, y están sueltos, y se lo pasan muy bien, y yo me siento también más protegida porque estoy con Dani, y hay más perros, y si pasa algo, pues ya tengo otra persona. Bueno, pues ayer por la mañana, ahora estamos en Semana Santa, tengo que decir eso porque en mi urbanización, durante el invierno, no viven muchas familias, no sé cuántas vivirán realmente, pero no viven muchísimas familias, pero en Semana Santa y en verano vienen muchas familias, aquí, está casi todo lleno, entonces hay más perros, claro, hay más niños, todo. Durante estos meses, mi vecino no ha estado, porque yo pasaba por enfrente de su casa, y su perro, cuando estaba, su perro siempre ladraba, se le oía ladrar, y se le veía desde la valla, pero no estaba, muchos días pasaba, no estaba, vale, y pensé, obviamente están en su casa, normalmente la gente vive en Madrid, y viene aquí el fin de semana, o vacaciones, vacaciones de verano, de Navidad, Semana Santa, pues la verdad es que yo lo olvidé, olvidé que estábamos en Semana Santa, no sé, no, no se me ocurrió, y salí por la mañana con Douglas, a hacer el paseo de siempre, Douglas y Danae, con los muertos, Danae tiene ahora cuatro meses, pero es chiquitita, y Douglas, que tiene dos años ahora, y fuimos al campo, y yo iba con los perros, sueltos, pero siempre están cerca de mí, y iba escuchando muy música, por la ruta que conozco, no la ruta donde me encontré de mi vecino, otra ruta, siempre hago, hay dos rutas que hago, diferentes o tres, pero nunca hago esa ruta, y con tan mala suerte, de que otra vez giro una esquina, hay árboles por aquí, y giro la esquina, y me encuentro como a 20 metros, el perro de mi vecino, al leico, se llama leico, el braco de Weimar, Douglas estaba delante de mí, pero muy cerca, Douglas le vio, y Douglas vino corriendo detrás de mí, la perra estaba detrás de mí, yo empecé a gritar, tu perro, tu perro, y cogí la correa de Danae, y empecé a girarla, porque tiene el mosquetón, pensé, bueno, puedo darle con el mosquetón, a lo mejor le asusto, y empecé a girar la correa, porque no tenía nada más, muy mal, porque debería llevarme el palo, porque tengo un palo grande para andar, y no me lo llevo, porque no me lo llevo, nunca lo pienso, pero mira, si me hubiera llevado el palo, y empecé a girar eso, y gritar, tu perro, tu perro, y gritarlo al perro para asustarle, a ese perro no se le asusta, ese perro ya había visto a mi perro, y empezó otra vez a agacharse, y a andar rápido, en plan tigre, voy a atacar, y el dueño estaba a otros 15 metros detrás del perro, andando normal, mientras yo gritaba, tu perro, tu perro, tu perro va a morder a mi perro, tu perro va a morder a mi perro, y el hombre, como, no tenía música ni nada, estaba andando, pues su perro fue directamente a por mi perro, que estaba escondido detrás de mí, le mordió en el cuello, vale, mi perro estaba llorando, 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 el perro sacudiendo la cabeza, intenté cogerle de la correa, al cuello, al perro aleico, del collar, perdón, no podía con él, era tanta fuerza, y me tiró al suelo, de intentar agarrarlo, me tiró al suelo, me lo voy a levantar, y yo, al hombre, que no puedo con tu perro, coja tu perro, que va a matar a mi perro, el hombre ya viene corriendo, pero corriendo, andando, como el trote, como no tengo mucha prisa, tuvo que tumbarse prácticamente encima de su perro, para pararlo, y mi perro escapó por debajo, entre las piernas del hombre, no sé cómo se llama, y claro, mi perro estaba muy asustado, estaba temblando, estaba así, mi perra estaba llorando, por ahí, escondida, yo en shock, vale, de, vamos a ver, qué cojones, otra vez, este perro, bueno, insulté al hombre, insulté al perro, no recuerdo exactamente qué le dije, pero, le dije, ya no sé, este puto perro de mierda, eres un hijo de, bueno, le insulté muchísimo, vale, o sea, sin parar, a él y al perro, estoy hasta las narices de tu puto perro, no lo quiero ver más por aquí, ya dos veces que ataca a mi perro, bueno, el hombre no dijo nada, nada, no me dijo nada, y Douglas, al escapar, se le salió el arnés y el collar, se le salió, se quedó el perro con el arnés y con el collar, y yo quería irme, irme rápido, para no, por si acaso el perro se escapaba, porque es un perro, aunque es un braco, que tú piensas que los bracos son delgaditos, y es un braco muy fuerte, muy fuerte, tiene mucho músculo, es muy poderoso ese perro, y todavía quería atacar al mío, y se movía y se agitaba, y le dije al hombre, cuidado, porque tengo una perra pequeña, es muy pequeña, y si la coge, va a matar a mi perra, bueno, ateé a Douglas con la correa de Danae, le ateé como pude así, y lo llevé para afuera, Douglas vino, la perra detrás, Danae detrás de mí, y el hombre, ¡eh! que tienes aquí tu arnés y tu collar, y yo, déjalo ahí, déjalo en el suelo, ahora voy a dar la vuelta y lo cojo, y sigo andando rápido, y miro atrás, y el hombre venía detrás de mí, andando con su perro atado, pensé, ¿por qué me sigues?, vete al otro lado, yo voy por aquí, vete por allí, no quiero verte, no quiero que me sigas, no quiero que estés cerca de mí con tu perro, vete, bueno, el hombre dijo, ¡eh! lo dejo aquí, dejo aquí tu arnés, y dejo aquí tu collar, y yo, vale, que sí, que dejes el arnés donde te dé la gana, que voy a dar la vuelta y luego lo cojo, y el hombre, vale, vale, y se fue con su perro, y yo di la vuelta, ya vi que no estaban, y solté a Douglas, bien, y fui a por el arnés y la correa, y el móvil, se me había caído el móvil, los auriculares, todo, se me había caído todo por el suelo, y vi que Douglas tenía un poco de sangre aquí, y pensé, bueno, ahora en casa lo miro a fondo porque tiene una herida, pero no quería ponerme ahí a verle la herida, quería que se le olvidara un poco a Douglas, entonces pues le puse el collar y el arnés, y lo solté, estaba suelto, y yo, venga, vamos a dar un paseo, y seguimos con el paseo para que Douglas, y para mí también, para que se me olvidara un poco, y de camino a mi casa me estaba cabreando más, y cabreando más, y cabreando más con el hombre, Ohhh a a a a a a Gracias por ver el video.